¡Largaron la sexta carrera! Sale a enseñar el camino, el cuatro, canta corazón, un cuerpo y cuarto, la sigue el dos, Divine Action, a tres cuerpos y cuarto, viene corriendo el tres, Madison Damme, a un cuerpo y medio, el ocho, Noche de Copas, a tres cuartos de cuerpo por fuera, viene corriendo el número diez, Nina Posse, a un cuerpo el cinco, Polish Time, en los últimos seiscientos cincuenta, el cuatro, canta corazón, tres cuerpos de ventaja, la sigue el dos, Divine Action, a tres cuerpos y medio, corre por fuera el número cinco, Polish Time, comienzan a volcar el codo, la sexta, ya están en la recta final, el cuatro, canta corazón, varios cuerpos, la sigue el dos, Divine Action, en los últimos ciento veinte metros, el cuatro, canta corazón, varios cuerpos de ventaja, de punta a punta, gana la sexta, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!